No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo. Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo reto increíble. Viendo que el reto de ayer del volcán os encantó contra nuestras casas, hoy me he traído a Nick para hacer otro increíble reto contra bombas nucleares. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás Nick? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Oh, 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 relájate amigo. Bueno, voy a explicar rápidamente el reto para los que sean nuevos, aunque así os invito a ver el vídeo del volcán ya que es bastante bueno. Entonces, antes de nada os voy a pedir una metita de velajuego. Voy a pedir 6.000 likes. Y 6.000 likes quiero que le deis like con la muñeca, ¿vale? Yo creo que se puede dar like con la muñeca, no una muñeca de un juguete, sino la muñeca de la mano. Así que, a ver si sois capaces y suscribirse. Es obligatorio hacer esas dos cosas y ver si sois capaces de hacerlo ambas cosas con la muñeca. Yo creo que sois capaces. Así que, compañeros, hoy voy a enseñaros lo que consiste este reto. Yo tengo esta zona para construir mi base y Nick va a tener, pues bueno, va a tener esta zona. Voy a colocar un momento Game Mode. Va a tener Nick también esta zona, ¿vale? Para construirse una pequeña base. Y diréis, ¿por qué están tan separadas? Porque hoy tenemos estas mega bombas nucleares. Y estas bombas nucleares, chicos, van a tener que destruir la casa. La casa que salga, bueno, vamos a intentar sobrevivir, evidentemente. Quien sobreviva gana. Pero la casa que salga menos destrozada va a ganar, ¿vale? Aunque yo creo que van a salir igual de destrozadas. Y para ello, cada uno tenemos 16 bloques de obsidiana para utilizarlos como queramos, ¿vale? Para ponerlos más o menos en la casa. No es obligatorio utilizarlos, pero sí que viene bien. Y luego probaremos si este poblado sobreviviría a una bomba nuclear. Que tengo la curiosidad, ¿vale? Ya que hemos aparecido así, pues a ver si sobrevive. Por cierto, ese está ahí como marginado, ese aldeano. Debe tener ahí la casa. El típico rarito del pueblo, ¿no? Pues bueno, compañero. Vamos a ir a empezar, ¿vale? Así que cada uno se va a ir crafteando sus cosas. Por cierto, date prisa a Nick. Porque es también un reto de construir las cosas en plan rápido. Y quien lo tenga antes, pues, o sea, cuando lo tenga uno ya se ha acabado, ¿sabes? Lo que te digo. Vale, vale, compañero. Una pregunta. Por cierto, dime. Entonces, el que sobreviva gana, ¿no? Ya está. Sí, básicamente. Vale, vale, compañero. O sobrevivir o si los dos morimos, pues básicamente tendremos que, ¿sabes? Quien resista más la casa. La casa que ha salido más. Sí, exacto. Que ha salido más bien parada de aquello. Entonces, Nick, también es importante esto y es casi de lo más importante, ¿vale? La casa tiene que tener un mínimo de seis cristales también para que tengamos que craftearnos un horno y que sea más complicado. ¡Cristales no! ¡Qué belleza! Y también tiene que tener un poquito de roca, evidentemente, si quieres que te aguante. Y, ¿sabes qué es lo más importante, Nick? Dime, compa. Lo más importante que tiene que tener nuestra casa es... Es una cama para ti y para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es decoración. Porque la casa también se valora en cuanto a ser bonita. Es decir, no vale construirse un cuadrado, sino que tiene que ser también, por lo menos por fuera, más o menos interesante, ¿no? Entonces, vamos a colocar todo esto aquí. Voy a hacerme la mesa de crafteo. ¿Tú cómo vas, compañero? Yo estoy cogiendo madera, ya tengo una mesa de crafteo y estoy teniendo ideas en mi cabeza fugaces. Fugaces como mi inteligencia. Eso sí que se fuga, pero bien, ¿eh? Eso sí, se fuga bastante. Vale, compañero, no sé por qué está cambiando el cielo así misteriosamente. La verdad es que estoy un poco nervioso porque este reto se me ocurrió ayer hacerlo. Después de hacerlo del volcán y ver que tuvo tanta aceptación en el canal. Y dije, pues mira, voy a hacer otro reto así que podría estar divertido y entretenido. Y pues la verdad es que me alegra mucho, chicos, ver cuando un vídeo funciona tan bien, ¿vale? Ver que, pues bueno, que os gusta tanto. Pues me alegra mucho verlo también en el apoyo en likes y todas las cositas. Así que muchas gracias, de verdad. Lo tengo que agradecer porque cuando apoyáis, pues lo agradezco, evidentemente. Y bueno, Nick, ¿tú ya cómo vas de cosas? ¿Llevas algo interesante o no? Yo no, pero estoy cogiendo ya arena porque estoy ya preparando los cristales. Me has dicho que seis, ¿no, compañero? Sí, más o menos unos seis estaría correcto. Vale, compañero, yo ya voy a pillar la piedra para poder craftearme. Bueno, para poder craftearme, para poder hacer una casa que pueda resistir un poquito. Y, chicos, yo lo que tengo planeado hacer más o menos es una casa con piedra y revestimiento de madera. Porque la madera para explosiones, pues, viene bien. Aunque no sé para qué digo nada, pero bueno, es importante. ¿Ah, sí? Sí. Joder, anda que no. No tenía yo pensado hacer una casa madera, claro. Pero, Nick, yo te digo una cosa. Esta bomba nuclear quema, ¿eh? A mí como si hiela. Pero la madera se quema, Nick. Bueno, y tu pelo también. No tiene sentido. Bueno, ahí también tiene sentido. Vale, compañero. Pues voy a salir por aquí. Deja de hacer tonterías tantas. Estás hoy un poco extraño, ¿eh, compañero? Te noto un poco extraño. Vale. ¿Por qué? Hoy tenemos ya preparadas nuestras cositas. Así que vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a irnos colocando todo lo nuestro. Y más o menos el suelo, pues, lo vamos a dejar igual. Este suelo, pues, estaría más o menos decente. Así que... Vale. Compañero. Eso sí, esto es el área de la casa. Es decir, no tiene que ser más grande. O sea, tiene que ser estar dentro de este área. No que sea de ese tamaño. ¿Vale? Te parece malo que una mansión. No te jode. No lo sé. ¿Sabes? Por si acaso te lo aviso, tío. Vale. Vamos a ir creándola, ¿vale? Va a ser, pues, lo que digo, una casa... La típica casa de vacaciones de millonarios. Así que vamos a hacerlo aquí. Súper guay. Súper chachi. Vale. De momento no tiene tampoco mala, mala forma. ¿Tú cómo lo llevas, Nick? Yo estoy aquí cogiendo un poquito de piedra, compañero. Vale. Yo voy a pillar ya la arena y vamos a hacernos... Es que la verdad la piedra es un poco putada, ¿eh? O sea... Sí, es pereza. Era mucha pereza. No lo había pensado yo de ese plan, pero sí, sí, es que da pereza, compañero. Vale. Ya tengo más o menos esto aquí. Vamos a poner el horno aquí tranquilamente. Y ahora en el horno metemos más o menos dos, yo creo que sí. Vale. ¿Cuántos habíamos dicho de arena? ¿Había dicho cinco, puede ser? Has dicho seis. Estúpido. Seis. Es verdad, seis. Vale, 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 perfecto. Pues seis de arena. Y ya lo tendremos todo hecho. Ay, relájate, amigo. Vale. Colocamos todo esto por aquí. Uy, va, la he liado aquí. Vale, perfecto. Un cristal, ok, pues mira, vamos a irlo colocando incluso aquí con vistas al mar. Podría quedar bonito. Vale. Y vamos a ir picando de mientras porque estando ahí esperando, pues como que no hacemos nada. Entonces, pues ya tengo el horno perfecto. Vale, a ver quién lo consigue antes. A ver quién acaba la casa antes, chavalote. No lo sé, la verdad, eh. Va a estar un poco extraño, pero yo creo que la voy a acabar yo, eh. ¿Cómo es de grande tu casa? Mi casa pequeñita como mi dignidad. ¡Oh! Hacémoslo en dignidad. Vale, vale, mejor ahí en dignidad. No digamos cosas obscenas que estamos en horario infantil, por favor, eh. Por eso me he frenado, me he frenado. Vale. Compañero, ya más o menos tengo... Bueno, ya tengo mi piedra para construir toda mi casa, eh, compañero. Ya voy bien, ya voy bien. Uy, 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 uy. ¿Cuánta tienes, tío? ¿Cuánta vas a utilizar, más o menos? ¿O no me lo puedes decir? No te lo voy a decir. Fíjate todo. ¡Ah, capullo! Es que yo no sé cuánta coger, tío. Vale, ya tengo todo esto aquí. Y vamos a ver. La verdad que esta bomba, tío, uff. Es jodida, eh, Nick. Ya la has visto de lo tocha que es. Es una bomba muy, muy grande y muy potente porque va a quemar, va a hacer de todo. Para quien se pregunte de dónde saco esta bomba es de los Lucky Blocks Rainbow, ¿vale? Que muchas veces cuando, bueno, juego a Lucky Blocks, pues encuentro cosas muy chetas. Entonces, pues, eso para un vídeo, pues yo dije, bueno, pues puede estar entretenido, ¿no? Puede estar divertido hacerlo también. Así que, vale, vas a colocar ya por aquí este cristal. Vale, ya van dos cristales. Ok, no está mal, no está mal la cosita. Y vas a seguir colocando por aquí tranquilamente. Vale, Nick, yo ya más o menos tengo una casa aceptable. ¿Ah, sí? ¿Ya has empezado a construir en plan la casa bien, tío? Sí, yo ya la estoy haciendo más o menos bonita. Vale, vale, yo acabo de empezar a construir la casa, compañero. Ahora mismo, madre mía. Sí, 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 pero tranquilo que yo voy muy rápido. Es casa mitad búnker, ¿eh? O sea, tampoco te hagas aquí una... Tranqui, tranqui. Una casa muy frágil, compañero. Vale, uy, va. Esto aquí la he liado. Vale, perfecto. Esto así. Me voy a gastar casi el pico, tío. Lo que no he picado en mi vida en Minecraft lo voy a picar hoy casi para hacerme el búnker. Vale. Esto quedaría... Bueno, queda interesante. Queda una... Un concepto de casa interesante, se podría decir. Vale. Vale, está aquí. Perfecto. Ya tengo todo el cristal que me hacía falta. Entonces, fíjate, incluso el cristal... Pese a tener... Mira, el cristal no sé cómo colocarlo, ¿eh? Pero... Yo ya estoy más o menos utilizándolo y no me está quedando nada mal. ¿No? Pues mira, yo lo voy a colocar también por aquí. Es que, claro, el cristal también aporta un poquito de fragilidad a la casa y eso queda más divertido, evidentemente. Vale. Sí. Me hace falta muchísima más piedra. Así que vamos a ir a por la piedra, compañero. Uh. Vale. Pero me hace falta mucha, ¿eh? Mucha, mucha, mucha piedra. Mucha, pero... Pero... Oye, que yo voy a hacer una casa pequeñita. Me has dicho que hago una casa pequeñita, ¿no? No, no, yo también la estoy haciendo pequeñita, pero creo que me pasa un poquito incluso de grande, ¿eh? Puede ser. No lo tengo yo muy claro, compañero. ¿Qué estás haciendo, hijo de puta? ¿Qué estás haciendo, hijo de puto? Un casoplón, la verdad. Grande, ¿eh? Me da grandecita mi casa. ¿Para qué voy a engañarme? O sea, es grande mi casa. Pero está muy bonita. Pues yo estaba haciendo una casa de 5x5. ¿Qué dices? La mía es más tocha, ¿eh? Pero bueno, la voy a agrandar un poquito a 5x7 o algo así, ¿vale? Esos son factores, yo creo, que incluso a tener en cuenta, ¿eh? Para también valorar las casas. Porque, hombre, que sea grande, pues evidentemente mucho mejor. Vale, perfecto. Tenemos todo esto por aquí. Y vamos a salir ya de esta maldita zona. Uy, va. Aquí es muy arriba, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Joder, sé contar, ¿eh? Bueno, más o menos, ¿eh? Tampoco sale esto a la perfección. Hay que reconocerlo. Sí. Vale. A veces digo uno, dos, cuatro, ¿sabes? Me rayo. Suele pasar, suele pasar. A mí también me pasa, ¿eh? Por eso tampoco suelo aprobar mucho. Vale, compañero. Vamos a hacernos por aquí. Uy, va. La mesa de crafteo la tengo al final en mi casa. Pero bueno, voy a picarlo así con la mano tranquilamente. Si total, será por... Será por tiempo, ¿no? Vale. Yo más o menos, Nick, voy bien, ¿eh? Voy muy bien. Voy muy, muy, muy bien. No, no. ¿No? Voy a pasarme solo para verte, ¿vale? Ahora me hago TP, compañero. Quiero ver solo cómo va tu casa. Porque me va a ser interesante. Vale. Barra TP. Nixaurus. Hola. ¿En serio tanto tiempo para esa mierda? Que sí, pero que estaba cogiendo muchos materiales. Estúpido de mierda. Bueno, 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 bueno. Bueno, yo en verdad lo estoy haciendo incluso mal. Porque estoy yendo a cogerlos. Luego vuelvo así. Estoy liándola bastante. Vamos a hacer Time Set Day. Claro, chaval. Porque si no, si se hace de noche va a ser un poco incordio para la vista. Lo sé, chicos, ¿vale? Porque luego me lo recordáis en los comentarios. Ok. Colocamos esto por aquí. Seguimos colocando. ¿No tengo activado el sonido de Minecraft? Será tonto. No, pues no me suena el Minecraft, ¿eh? No sé. Pues bueno. No te suena. No lo has visto. Ja, ja, ja. XD. Porque dices, no me suena. Que tonto eres. Vale. Perfecto. Tenemos esto por aquí. Y hagamos como que tus chistes malos no los ha habido nadie, ¿vale? Son buenísimos, chaval. Bueno. Madre mía, ganan premios y todo. Eso de buenísimos es un poco reprochable. Vale. Un poco mentiras. Perfecto. Ya tenemos todo esto por aquí. Más o menos mi casa es aceptable. He de reconocer que no es muy buena, pero es aceptable. Bueno. Tu cara sí que no es aceptable, por ejemplo, ¿sabes? Ya tengo ejemplos. Pero ¿cómo te pones tan hater hoy, eh? Estás muy ofensivo. Es que no sé, tío. Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Bueno, con el izquierdo. Tal vez con el de otra persona. Porque ese no eres tú. Vale, compañero. Ya más o menos. Tengo esto aquí. Lo voy a colocar para decorar bien. Ok. Esto lo colgamos así. Y ahora esto así. Perfecto. Ya más o menos tendríamos nuestra casa casi hecha. Así que vamos a colocar esto así. Creo que me va a hacer falta mucha más obsidiana, eh. La he liado. Uy, 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 uy. La he utilizado mal la obsidiana, eh. ¿Qué querías haber hecho, capullo? Colocarla yo como techo. Ah, como techo. Qué buena esa, en verdad, eh. Sí, sí, sí. Pero la he liado. Entonces vamos a empezar ya a rellenarlo con otros materiales. Así. Tipo, incluso, mira, tierra tampoco es mal material. Porque contra el fuego, pues, va muy bien la tierra. Y más o menos ya iría a nuestra casa tomando... Ya tiene su forma, eh. Mi casa, o sea que... Pero ¿cómo sabes tanto, tío? Ha dicho de repente la tierra va bien contra el fuego, no sé qué. Pero este hombre, ¿qué ha hecho estudios o qué? He estudiado en Minecraft, compañero, en la universidad. ¿Te imaginas? Tío, estaría guay, eh. Sería la única asignatura que aprobaría. Vale, eh, colocamos esto por aquí. Perfecto. Y bueno, no es mala casa. Voy a quitar incluso la tierra ya por tema decorativo. Y aquí también la vamos a quitar, eh, esta tierra. Y vamos a colocarlo todo, pues eso, que quede más o menos bonito. Y mi casa ya estaría, Nick. Yo creo que ya va siendo hora de, pues bueno, eh, comenzar con lo que viene a ser el reto. Así que... ¿Ya lo has terminado, entera? ¡Hombre, que sí lo he terminado, amigo! La madre que lo parió. ¿Tú no lo tienes aún? No, 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 no. Yo estoy poniendo esto aquí. Vale, tranqui, tranqui. No me queda mucho, no me queda mucho. Vale, te esperamos, compañero. ¿Ya estás? ¿Ya lo has hecho? No, casi. ¡Fuera! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Vale, perfecto. Vale, pues ahora me meteré ahí tranquilamente y ya está. Vale, pues ¿tú crees que así tu casa va a sobrevivir? A ver cuál sobrevive más, eh. De hecho, la voy a tirar a una esquina del cuadrado, ¿vale? La vamos a tirar en plan, pues tipo por aquí, ¿vale? La bomba para que, por así decirlo, dé de una manera distinta. Y quedé con efecto, en la mía igual. De hecho, la mía tal vez sufra más porque es un pelín más grande. Así que Nicoló que tenga bebo de uno. Bueno, no, no, no. Al revés, te tengo que tirar a la bomba. Claro, claro. Cuando tú quieras. Yo ya estoy preparado. ¿Estás seguro? Sí, 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 sí. Vale, tres, dos, uno. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡He sobrevivido! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué desgraciado! Espérate, pero estás en llamas, ¿no? No, me estoy muriendo por el veneno. ¿Qué veneno? No voy a morir. No sé, me han venenado. Poison. Poison, hijo de fruta. ¿Qué hijo de fruta? ¡Eh! He sobrevivido, eh. Yo ya he sobrevivido porque, mira, ves, 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 ves. Vamos a ver si yo sobrevivo. Dudo que yo sobreviva, ¿sabes? Así que, compañero, vente para acá que te voy a tirar la nuque para que la puedas utilizar. Así que cuando quieras. Voy a ponerme gamemode porque si no... Vale, ya está. Vale, gamemode. Yo no sé por qué, pero me veo... ¡Eh! Espérate que yo también estoy envenenado, ¿sabes? Gamemode. Espérate que... ¿Cómo hace leche, tío? Espérate, no, barra... No, 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 tú atento. Barra kill, ¿sabes? Esto es el futuro. Ya está, me ha apañado. Vale, cuando tú quieras, ¿eh, compañero? Pero ¿dónde la tengo? Yo no tengo la nuque. La he dejado aquí tirada. ¡Oh! Vale, ¿cómo se tira esto? Le das clic derecho y ya está, y así se tira. ¿En el aire? Sí, y apuntas más o menos a dónde la quieres tirar. Así que tírala hacia abajo. Vale, cuando quieras, ¿eh? Avisa. Tres, dos, uno, go. ¡Vamos! Ahí va. ¡Eh! ¡Sobrevivido! Y mi casa ha sobrevivido más. ¡No! Con lo cual... ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Ostras, mi casa ha sobrevivido muchísimo más, ¿eh? Compara. ¡Coño! ¿Qué has hecho? ¿Has hecho así la otra? ¡Has hecho la otra, idiota! Vale, chicos. Ahora viene la parte más esperada del vídeo, ¿vale? Así que esto era lo más épico que quería hacer. Vamos a ver si este poblado sería capaz de sobrevivir a una explosión. De hecho, lo has liado tirando dos porque vas a quemar el poblado. Pero bueno, lo voy a tirar incluso a la fuente. ¿Tú crees que sobrevivirá o no, tío? Yo creo que se va a ir a la verga. Vale, vamos a probarlo a ver si se va un poco a la mierdecilla o no. Así que tres, dos, uno. ¡Woo! ¡Bomba! ¡Uy, bo! Bueno, ¿eh? Algunas casas están ahí, ¿eh? Han sobrevivido. Pero ¿sabes cuál es la única casa que ha sobrevivido? Esa casa... Uy, va, tampoco, ¿eh? El pobre marginado tampoco ha sobrevivido, la verdad. ¿Cómo le ha llegado a ese? No lo sé. Pero yo creo que me lo he enterado de lo que le ha pasado. Yo creo que le ha llegado por fax, ¿eh? ¡Amigo! Uy, va, pero no tienes tantas, idiota, que lagueas. Vale, por el fin, chicos, creo que vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Ha sido una completa locura. Espero que os haya gustado un montón. La verdad es que ha sido muy, pero que muy épico. Antes también he subido un vídeo, ¿vale? De Lucky Vlogs, así que os recomiendo que lo veáis. Veáis también el vídeo de volcanes de ayer, ¿vale? La verdad, brutal. También otro vídeo brutal. Y si queréis que vaya haciendo más, pues bueno, probando casas contra otro tipo de desastres, ¿vale? Ya sean nucleares, tipo así, cositas así interesantes. Pues decírmelo vosotros. Y pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Canal de Nick en la descripción. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Adiós!